Música Vitorianeando y miércoles, quiere decir, Luis Ángel Apreiz, que ya está con nosotros aquí. Muy buenas, Luis Ángel. Muy buenas. El mejor día de la semana, el miércoles. Mira que me gusta escuchar eso. Además, eso, no es por lo que me toca a mí un poco, pero sobre todo porque luego le toca ir a recoger a las nietas, ¿verdad? Entonces ahí Usuela y Deirache tienen mucho que decir. Dos acontecimientos. ¿Qué te parece nuestra nueva ubicación aquí en esta calle de París? Muy bien, muy bien. Sí, ¿verdad? A ti que además tú y yo somos mucho de lo... Yo soy muy francés, es la única lengua que conozco. Bueno, y el castellano y muy bien. Además, los vascos tenemos territorio al otro lado del Pirineo. Un día hablaremos de Iparralde. Pues hasta que hablemos de ese tema, hoy de momento nos centramos en un ilustre a la vez. Seguimos en Vitoria. Que es Emilio Álava. Saldremos, pero seguimos en Vitoria. Emilio Álava Sautu, que es del que ya nos avanzabas que nos ibas a hablar hoy, este nacido en 1889, pero que sigue de actualidad en nuestros días. Hace 27 años, esto de actualidad, porque en el correo y en Tendalava está todavía el coche, el famoso Citroën, Vitoria 399, que hizo todas las hazañas. Y el boletín Manuel Iradier, que ya dio la noticia en el 66, 50 años después, dice que su hijo va a volver a subir a Orbea con el coche. O la cascarilla, o la cascarilla, como le llamaba. Centrémonos en esa hazaña y en el resto de cosas que hizo este hombre. Porque hablamos hoy de un todoterreno, y además nunca mejor dicho lo de todoterreno, ya lo están viendo. Un deportista, si no me equivoco, descubridor, inventor, faorí incluso. Un campeón de España, como nos avanzabas el miércoles pasado, de tiro con pistola. Pistola que tiene ahí en las manos, en esa foto, en la que le vemos luciendo la medalla al mérito deportivo, ¿verdad? En 1969. Bueno, este hombre, que fue, junto con Ignacio Láscaray, el dueño del primer concesionario Citroën en Álava, y un conductor intrépido, como decimos. Tú, aparte de esa hazaña en la que luego nos centramos, resaltas otra hazaña deportiva, ¿no?, de Emilio Álava. Fue campeón de Álava del año 10. El año 10 ya era campeón de Álava de ciclismo. Y el 45 fue el primer a la vez campeón de España. Que yo he dicho más de una vez que el 46, el primer campeón de España era Juli García, de natación, ¿no? Este fue un año antes. Y el 66 subió al Gorbea. O sea que estuvo 56 años de brillante actividad. Vamos a repasar... De aquellos tiempos, ¿eh? En el siglo XIX. Vamos a repasar toda esa actividad, pero yo me hacía alusión a que también participó en unas olimpiadas, ¿no? Es una hazaña deportiva que a ti te gusta resaltar. En el año 52 yo la seguí porque ya era atleta yo en el 52. Sí. Campeón de Álava de alta altura escolar. Que fue la Olimpiada de Zatopec. Zatopec. Que se llevó cuatro medallas. Tres él y una la mujer. Y yo seguía la Olimpiada. Y siguiendo la Olimpiada, que ningún español aparecía, veo de repente. Tiro primero. Emilio Alava Sautu. Yo no lo conocía. Le preguntaba y tal. Dijo, hombre, Emilio, ¿qué no? Mi amigo mío. Iba primero ya en la primera jornada en tiro olímpico. Un enredador porque modificó la pistola, lo dijo él, y lo estropeó. Eso que dicen los futboleros y los baloncestistas. Lo que funciona, no lo cambies, lo cambio. Iba el primero. Qué tío. Bueno, hace poco escuchaba yo a un chef de estos modernos que están en la palestra últimamente, David Muñoz, que está con la Pedroche Casado, decía, pero esto de que si funciona no hay que cambiarlo, y él no está de acuerdo porque es muy transgresor y muy innovador. Y dice, hay que cambiarlo para innovar y para avanzar y mejorarlo. Pero es cierto que si funciona... Tienes que estar muy seguro de que el cambio... Tienes que probar que el cambio va a lo mejor. Eso es. Y luego ya tirar por ahí. Este hombre, bueno, iba por esa filosofía y él no paraba de reinventarse. Como decíamos, ese mérito, porque él acudió luego con 63 años incluso, a la... Bueno... Este es un récord que tiene y que es muy difícil que se lo quiten. Con 63 años y la Olimpiada del COE, Comité Olímpico Español, ninguno ha llegado a esa ni de ganar, porque es muy difícil. Efectivamente, aún hoy el más veterano de todos los participantes del equipo, como dices, del COE. Y eso le supuso convertirse, por tanto, en el deportista español que ha competido en unos Juegos con más edad. Eso ahí le veíamos, por tanto, por todos esos méritos con esa medalla al cuello. Pero bueno, como tú avanzabas ya, Emilio Álava era famoso desde 1910, como has apuntado, que ya fue campeón de Álava en ciclismo, en esa otra modalidad. Subía la cuesta de Salinas la vieja, que son 3 kilómetros, cuando la normal, la que hacemos normalmente, tiene 9, o sea, que tiene el triple de pendiente, con un niño en la barra. Esa hazaña me la contó Ita, cuando subíamos por la vieja. Subiría con su hijo, probablemente, igual, en la barra de la bici. Con un niño en la barra, por la vieja. Un fenómeno, un fenómeno. Luego, como decimos, aparte del ciclismo en el que se inició, comenzó a practicar tiro. Tuvo un papel destacado ya en el Mundial de Roma, allá por el 35. Y luego, 10 años más tarde, volvió a la competición y se proclamó campeón de España. Pero también eso, buen tirador, consumado, jugador de ajedrez, ¿verdad? Sí. Polifacético y cordial, con temperamento de inventor. Investigó petróleos. Hizo una apuesta de que se jugaba un millón a que había petróleo en el Mediterráneo. Lo que pasa es que, claro, el hacer eso cuesta más que un millón, ¿no? Sí, sí. Y no se atrevieron. Su socio, creo que era su cuñado Quintana, era Zahorí. Sí. Y yo sé de industrias que le llamaban a estos dos para que sacasen agua. Y sabían dónde había agua y tenían un pozo gracias a Quintana y a Emilio Álava. Qué peculiar, ¿eh? Bueno, desecaba verduras, fabricaba colas, gelatinas, reparaba motores y realiza acondicionamientos de aire. Le llamaron del frontón vitoriano, porque el frontón vitoriano se patinaban los pelotaris. Cuando el suelo está muy frío, la humedad, como pasa en el coche y en las ventanas. Pues este consiguió desecarlo. Sí, porque inventó... Es meter calor en el suelo, pero ¿cómo se hace? Pues eso es Emilio Álava. Él lo inventó. También eso, el sistema de desecar verduras para facilitar su transporte. Luego, como dices, quitó la humedad a ese suelo que se condensaba, la humedad en el suelo del frontón vitoriano. Así que, como a ti te gusta ya denominarlo, era un huomo universal. Un huomo universal, sí. El Leonardo da Vinci de Vitoria. Efectivamente, eso es. Y éxitos deportivos, aparte, y todas estas demás peculiaridades que le contemplaban, su hazaña más popular, como ya hemos mencionado, ocurrió en 1924. ¿En 1924? ¿Qué hizo este hombre? Subió al Gorbea con las Caray y con mi amigo Balvino Sobrado. Balvino Sobrado tenía un taller de motos en la calle Ortiz de Zarate y de bicis. Yo que fui ciclista desde los 5 hasta los 30 años, que me compré el coche y íbamos a arreglar los bicis y a los pinchazos. Y sorprendía, si es el detalle, que tenía un póster al fondo de las rutas del Gorbea, una foto del año 20. Y dicen que como no había flash, incendió la pólvora y con el estallido de la pólvora sacó la foto. Ah, sí, ¿eh? Esa foto la pusimos, ahí sale Zape, Zape con el paraguas. En la que está la Cruz del Gorbea. Ah, bueno, Zape con el paraguas. Sí, esta fue la que sacamos la otra vez. Y está... Están todos menos Emilio. Está Arocena y Carejazu, Arque, está Zape. Digo yo que Balvino igual no sale porque si era delante de la fotografía... No, es que Balvino fue el 24. Vale, vale, bien. Y aparte de que él era un poco el que retrataba las hazañas, ¿no? Bueno, yo creo que como entendía de motores, pues llevaban a uno para que le pudiese ayudar. Eso, pero vamos, que era un todoterreno también porque le servía para todo, para arreglarnos las cosas y para fotografiar. Y además era el notario que levantaba el acta de la foto, ¿no? Balvino Sobrano. Bueno, esta hazaña de la que estamos viendo imágenes surgió un poco por aquello del a que no hay, ¿no? También, porque por lo que tengo entendido fue un comercial de Ford, un amigo de Emilio Alaba, Toribio Erenchun, que le retó. Le retó, le retó. ¿A que no subes con un Citroën? Con esa cascarilla que no sube, y subió. Y subió. Era una cascarilla que equivalía un poco al 600, ¿no? Y de cascarilla pasó a Alpinista, ahí luego la llamaban al Citroën, lo llamaban Alpinista porque efectivamente sí que subió a la Cruz, a las Campas de Urbía, que tengo entendido, bajo la Esgórric. Sí, a Esgórric como es muy rocoso no se puede subir. Y al Campillo, por las escaleras de San Miguel. Lo veremos. Y luego, no sé si es cierto o es un bulo, aquello de que llenó el radiador del coche con vino de Rioja. Ah, sí, eso es una anécdota. Eso, no sé yo, que como la cascarilla si le daba también al tinto, ¿qué pasa? Bueno, vino de Rioja igual sirve también hasta para meterle gasolina al coche. Bueno, hablábamos de que esta efeméride tan lejana, al final la tenemos también hoy muy cerca porque está expuesto... En agosto, bueno, sí, está expuesto en tentara, va. Eso es, sí viene el Citroën. Y en agosto su hijo, que también fue olímpico, lo volverá a hacer. Efectivamente. O sea, que se hizo el 22, el 66 y 50 años después del 16. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues sí, van pasando. Del Citroën alpinista de Emilio Alaba, con 40 años de antigüedad, tengo una fotografía junto a otro Citroën recién matriculado, la vemos aquí. A ver, ahora la vas a ver tú en pantalla. Ah, sí. El Citroën, el alpinista creo que es este, ¿no? Sí, el 391. Efectivamente, aquí a la derecha. Bueno, pues a la izquierda vemos otro Citroën matricula 20.000 de Vitoria. Este, ¿cómo se le llamaba este? El Cuatro Latas, ¿eso? ¿Cómo era? Es que no me sale ahora el nombre mítico de este otro coche. Bueno, ahí vemos esas dos fotografías, el Citroën alpinista, el protagonista de estas historias, ese de la derecha que vemos ahí. Es que me suena lo del Cuatro Latas, pero no se... Sí, no sé, no sé, ahora mismo se me ha cruzado ese término. Bueno, y como comentábamos también antes, el correo lo acaba de definir a este hombre, a Emilio Alaba, como deportista, descubridor, inventor. Pero ya digo, el boletín de la Manu y la 10 del año 66 publicaba esa foto que ha salido. Y en algo que me quiero detener también, porque tú lo has mencionado antes, es que este hombre, Emilio Alaba, fue campeón de ciclismo, campeón de Álava en 1910. Pero luego en 1945 fue el primer alaves campeón de España, ¿no? Primero, campeón de España. El segundo fue Juli García en 100 metros libres. Hablaremos de la natación. Mira, de eso tengo yo una prueba, eso te quería enseñar. Hay una prueba que certifica que yo de Juli García he encontrado un extracto de la página del ABC, aquí estamos viendo cuál. Fue mi profesora de natación. Y aquí lo marca Juli García, Másco Navarra, un minuto, 19 segundos y cuatro décimas. Uno decía, era mi marca, era mi marca. También, ¿eh? Mira, pues, marca de gran campeón. A mí me enseñó a nadarilla. Sí, porque ahí te hará mi amigo de su marido. Ah, amigo. De Pachi y de Cea, que son los padres de la postre. A la postre, efectivamente, padres de Toti. Es una familia ilustre. Han sacado tres nadadores, Quique, Yonchu, que apretieron todos los récords de Álava, de libre, de mariposa y de espalda. O sea, solo no hicieron el de Braza, pero el de Braza lo hizo Toti, o sea que los Leceas acoporaron todo. Y esa es una de las sagas, la que estamos tratando hoy también, porque como has comentado, y como tantos otros deportistas vitorianos, como Quinkoces, Llorentes, Agarragas, Leceas, propios Urbinas. Arbaizar, su hija, tal. Emilio, eso, dejó como heredero a su hijo, Jesús, perdón, Javier Álava Quintana, que también fue olímpico en el 68. Que también fue olímpico, sí, sí, sí. Y también en la misma especialidad que su padre. Sí, en el tío. Yo le he visto tirar, en la deportiva vitoriana venía Emilio. El tío consistía en cinco dianas de costado, de canto, y en cinco segundos tenía que pegar las cinco dianas. Entonces, al ya, se ponían las dianas, y Emilio hacía plom, 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 plom. Le daba las cinco dianas y se volvían a cerrar. Hace falta puntería y sentido del tiempo, porque claro, si das el cuatro tiro y se te cierra, ya tan fastidiado. ¿En eso consistía la prueba? En eso consistía la prueba. O sea, primero estaban puestas como de canto. Se ponían de canto y se giraban. Pegaba cinco tiros y se cerraban. Y nada, ya ahí estaba campeón Emilio Álava y luego su hijo haciendo lo propio. Y luego también le copió en esa otra hazaña popular, porque en el 66, después de esa segunda subida al Gorbea, hemos dicho que subió por las escaleras de San Miguel y su hijo lo repitió en 2004. Sí, que parece que baja Ceredón. Sí, hemos visto... No baja Ceredón, sube... Ya las fotografías en color... Alaba Quintana, por eso digo yo que... Pero además con el mismo coche, ¿no? Con la cascarilla, porque la matrícula lo chiva. 399, sí. Y ahí, efectivamente, ahí en 2004 ese día se reunió gente de la Virgen Blanca que parecía aquello, no la subida de la cascarilla, o sea, parecía la subida de Celedón. Sí, no la bajada de Celedón parece, sí. Ahí está subiendo hasta por las escalinatas de San Miguel. Bueno, todo esto, por todas estas cosas que hemos comentado de Emilio, se le hizo un merecido homenaje, ¿verdad? Y como Aitá era íntimo amigo suyo, pues fue el que hizo el discurso y hablando subió la voz y dijo, Búfalo, por lo del tiro, Nubolari, por lo del coche, y terminó con un abrazo de Emilio a Emilio. Sí, porque eran tocayos, ¿no? Tocayos, muy amigos. Fuimos con Emilio una vez a coger un coche a la frontera, cuando en España no se hacían coches, los coches como los niños venían de París, y fuimos con Emilio, nos fue dando lecciones de cómo había que conducir, cómo había que dejar los coches en presión de salida, ¿eh? Lo sabía todo, lo sabía todo. Si eran amigos, este protagonista que ha ocupado hoy nuestra sección aquí en Vitorianeando, Emilio Alava, si era amigo de Aitá, como tú llamas, obviamente a tu padre, también tiene otra amiga por ahí, la familia, de la que hablaremos la siguiente semana, ¿verdad? Ah, sí, la alavesa más obvia de todos los tiempos, mejorando lo presente. Mejorando lo presente y mucho. No se veía Vitoria, no se veía yo. Anda, mira, pues yo tampoco. Se veía Vitoria. Vamos de un Álava a una Vitoria, entonces. Sí, ella estaba de directora en el Instituto de Madrid, y venía Vitoria, todas las navidades y todos los fines de semana, porque decía que ella era muy alavesa y muy vitoriana, y lo explica, y lo explicaremos. Y en el apellido lo llevaba ahí, en el segundo apellido, Vitoria. Hace 40 años trabajando en el catálogo monumental, otra que ha estado muchos años trabajando. Ajá, o sea, que el miércoles nos centramos en esta ilustre... Nueve tomos del catálogo monumental. VTV, que nació por el 22, y que fue una de las historiadoras antropólogas... La calle en Vitoria, justo donde estaba la entrada de los marianistas, en Castilla 6. Sí, ahí está la calle, en Micaela Portilla. Es que casi todos de los que hablamos en esta sección contigo tienen calle. Menos Aranegui. Y la culpa la tiene su nieto, porque le dije yo, Alfonso, quita la calle del Marqués de Estella, que es un facha. Anda. Y ponla a tu padre. Fui muy discrito y han quitado al Marqués de Estella, aunque sale en la guía de teléfono todavía, Marqués de Estella. ¿Y ahora cómo se llama? Es que es Primo Rivera, el Marqués. Se llama Estatuto de Garnica. Ah, mira. Bueno, pues nada, otro apunte que aprendemos aquí con Luis Ángel. Se le debe la calle a Manolo Aranegui. Yo, de momento, ¿qué te parece? Que gracias a Joseba Cabezas, que nos ha aportado el decorado, te pongo yo a ti ya una calle. Y en París. Fíjate tú qué detalle, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que no digas que tú no tienes calle ya. Yo he leído L'Equip. ¿Hoy? Muchísimo, no, no. Ah, de igual habitualmente lo lees. Sí, sí, L'Equip. Porque el atletismo lo ponía mejor L'Equip que el Marca. El Marca es más futbolero. Meyer, que es el que mejor ha escrito de atletismo. Por eso te gustaba a ti, o G.R.S. Yo sé muchas cosas porque he leído. Pues eso está muy bien. No porque sea muy listo. Es que he leído mucho, tengo mucho archivo. Pues de todo lo que has leído y has vivido acerca de Micaela Pondilla, hablaremos el miércoles. Qué bien me veo en medio de París. Fíjate, aquí. Oh, lala. Pues nada, nos tomamos un cafecito aquí, si quieres, en esta... La vie, la vie, la vie. Eso es, la vie, no a gos, porque esto es más bien marrón, ocre y tal, pero nos vamos a tomar aquí un cafecito, partiendo de nuestras cosas ya en petit comité, y nunca mejor dicho, y volvemos aquí el miércoles que viene. Te cito de nuevo aquí a Vitoria Neal. En Micaela Pondilla, Vitoria. Efectivamente, de ella hablaremos con Luis Ángela Pondilla el miércoles. De momento recibimos a John Dos Santos, que está a punto de llegar ya para hablarnos de deportes. Y en la gostera.